Hola, bienvenidos. Estamos aquí en el municipio de Vicente Aranda y estamos viendo cómo los niños se recrean y participan en un juego que además de divertirlos, les da una gran información y cultura acerca de los lugares más importantes. Y es Moí Cruz, Moí viajando, quien juega con estos niños y ha creado este juego para ampliar el conocimiento en los municipios de Morelos. Para Metrópolis Noticias, Rayo Violeta.